La brisa la llama, la playa también El sol se hizo dueño por completo de su piel La brisa la llama, la playa también El sol se hizo dueño por completo de su piel Tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami, no pares de bailar Llévame hasta la locura Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami, no pares de bailar Préndete el tan de la pura Dale morena que espera, mueve la cadera Me gusta tu color canela Tu cuerpo me quema, me sienta Llama que penela No quiero que sigas soltera Yo te quiero ver bailar Yo te quiero ver sudar Yo me pare de tentar De tu cuerpo me voy a apoderar Yo te quiero ver bailar Yo te quiero ver sudar Yo me pare de tentar De tu cuerpo me voy a apoderar Tú eres la reina del mar Dale no pares bailar Tú eres la reina del mar No pares, no pares, no pares Tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami no pares bailar Llévame hasta la locura Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami no pares bailar Prendete en grande la pura Ella está encendida Vos trago el bikini de mía Segura dueña de la guía Quizá de la noticina del día Que lo diría a medida perfecta En el fondo de un 840 Robando mi lado una experta Pa' ser dueño de su corazón Hay que pagarle renta Tú eres la reina del mar No, no, no Dale no pares bailar Tú eres la reina del mar No, no, no Tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami no pares bailar Llévame hasta la locura Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami no pares bailar Prendete en candela Prendete en candela pura En fuego, fuego Prendila En fuego, fuego Encendila En fuego, fuego Prendila En fuego, fuego Mucho la mira por su caminar En la reina del mar Y ese bikini que tú tienes puesto No me canso en mirar Cuando ya bailamos Mueve la cintura Prendete en fuego Eres candela pura Pura, pura Pura, pura Que tremendo cuerpo Todo me escultura Cuando ya bailamos Mueve la cintura Prendete en fuego Eres candela pura Pura, pura Pura, pura Que tremendo cuerpo Todo me escultura Tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Mami no pares bailar Llévame hasta la locura Y tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami no pares bailar Prendete en candela pura Seguimos siendo los dueños De ritmo contagioso De ritmo contagioso De ritmo contagioso Y vámonos pa' arriba Dale un mambo pegado Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Vámonos pa' arriba Con la mano arriba Vámonos pa' arriba Con la mano arriba Vámonos pa' arriba